Música Queremos agradecer el envío de Gaceta Judicial Loma Miranda estaba el presidente obligado a observación ese es el tema principal de portada de el amigo caramba que anuncio que anuncio más patético el primero sobre ARS Palic una prescripción de un doctor en medicina eso lo abrí por casualidad una prescripción de un doctor en medicina un paciente entonces un teléfono con la fotografía de la receta para constatar no la veracidad de la receta sino que el seguro es el que decide si paga o no paga entonces le pone aprobado autorizado autorizado es decir que la salud no está en manos del profesional de la salud si no está en manos del negocio una vez vamos bien que sigan así pero es que ellos gracias es que ellos están vigilando su inversión doctor porque a mí me pidieron hasta si yo no tenía una foto de una radiografía una vez bien señores vamos a dar la lectura a un primor que un amigo escribe en el día de ayer y que procede le demos lectura y no queremos comentar porque cualquier comentario va a des mejorar la calidad del artículo Federico Enrique Gratero una de las primeras figuras de nuestro país en el área literaria escribe a pleno pulmón un trabajo que titula profecía de bolsillo 20 veces he dicho que ningún pueblo cede su territorio no lo hacen por razones humanitarias no lo hacen los nacionales de las grandes potencias que invocan los derechos humanos a favor de migrantes de y documentados haitianos 20 veces he dicho que lo que determina la identidad de los pueblos no es la raza es la cultura japoneses chinos coreanos pertenecen a la raza amarilla son tres culturas distintas algunos negros de África hablan lengua árabe y practican la religión maometana su piel es negra pero su cultura es arábiga los dominicanos negros blancos y mulatos hablan la lengua española el torso básico de su cultura es hispánico 20 veces he dicho que la cultura dominicana contiene ingredientes taínos africanos y europeos como es visible en el perico ripiao tambor agüiro y acordeón 20 veces he dicho que blanquismo y negrismo africanismo e hispanismo son guerras fracasadas contra nosotros mismos dedique este tema a un ensayo la guerra civil en el corazón que aparece en el apéndice de mi libro un ciclón en una botella los políticos dominicanos de las últimas tres décadas no han hecho nada para esclarecer estos asuntos en lo que concierne a la educación escolar menos aún para poner normas en asuntos fronterizos y migratorios militares dominicanos cónsules dominicanos oficiales civiles dominicanos son culpables de todas las trapicerías que ahora entorpecen la puesta en práctica de la sentencia 168-13 un intento de poner orden administrativo a la inmigración ilegal haitiana los dirigentes políticos de todos los partidos han sedulado haitianos para que participen en elecciones en calidad de dominicanos provisionales como siempre ocurre cosechamos lo que sembramos en este caso frutos de una prolongada negligencia a pesar de todo ello los poderes internacionales que presionan para la fusión de los dos pueblos que comparten la isla no tendrán éxito se trata de un problema histórico geográfico y etnológico como lo calificó el historiador antiano Jean-Pierre Price es un conflicto político y social no se resolverá con apelaciones jurídicas ni doctrinas internacionalistas pronto los dominicanos comprobarán que cada día será más difícil emigrar y encontrar trabajo entonces defenderán su territorio con uñas y dientes vendrán unos tiempos dolorosos terribles con respecto a ese trabajo hacemos una recomendación recomendamos a los juristas que se lean la convención americana sobre derechos humanos suscrita en la conferencia especializada interamericana sobre derechos humanos convención americana sobre derechos humanos pacto de san jose san jose costa rica del 7 al 22 de noviembre de 1969 B2 Comisión Interamericana de Derechos Humanos Convención Americana sobre Derechos Humanos Pacto de San José entrada en vigor 18 de julio del 78 tratados multilaterales Convención Americana sobre Derechos Humanos suscrita en la conferencia especializada sobre derechos humanos entrada en vigor 7 18 del 78 Depositario Secretaría General de la Organización de Estados Americanos que se estudie en eso porque independientemente del pragmatismo que nos explica ese cerebro privilegiado que es Federico Enrique Esgrateró deja también otras interrogantes y situaciones de tipo legal bien amigos estamos en el día 808 del gobierno de Danilo Medina hay una una situación que vamos a denunciar le vamos a recomendar a los inquilinos de espacios en el aeropuerto de las Américas me estoy refiriendo a los que alquilan espacio para zonas francas y para operar en hangares aviones particulares que tomen nota de una situación muy delicada y que podría culminar con fallos legales que le pueda costar mucho dinero a Herodon resulta que hay personas empresas que tienen un hangar y en ese hangar colocan sus naves y le dan servicio a esas naves servicio de mantenimiento las guardan y le dan servicio servicio que exigen las autoridades dominicanas y las autoridades internacionales sobre seguridad aérea esa empresa tiene contratos con a Herodon para arrendarle el espacio a Herodon cuando está inconforme y quiere más ingresos revisa el contrato y le comunica que los alquileres que ellos pagan son aumentados en forma unilateral pero cuando le comunican eso y el cliente arrendatario protesta con una carta con una expresión o con un abogado entonces lo que hacen es que no le otorgan identificación o carnet de ingreso a los empleados que trabajan en ese hangar y le impide a ese empleado hacer su trabajo darle mantenimiento al avión no puede entrar perfectamente esa es una forma de desalojo indirecto pero que pasó esta semana que a una empresa que le habían hecho eso se le cayó un helicóptero servicio aéreo profesional oígame si esa empresa se busca a un abogado que conozca la legislación y que conozca lo que es seguridad aérea y lo que es derecho civil para alquilar espacios de inquilinato eso le puede costar cientos de millones de pesos a Herodón si esa gente se buscan por ejemplo a Vitelio Mejía Ortiz o a un abogado que conozca la materia van a pasar las mil y una noches porque hasta la familia de los que se cayeron le van a caer arriba no sé cuáles van a ser los resultados pero por lo menos en abogado van a tener que gastar mucho he dicho señores en el futuro vamos a tratar un tema que no teníamos la idea quizá trabajemos eso con feliz de cena que en sus momentos de ocio conoce la materia y es señores todo el mundo piensa que el negocio ilegal más productivo ¿cuál es? la droga la droga pues mira hay un negocio que da más cuarto que la droga pero no es ilegal las acciones que hacen dentro de ese tipo de negocio se ha convertido en un cártel o en una mafia como tú lo quieras llamar que es el negocio del petróleo en la República Dominicana desde que se produce donde sea en Kuwait o en Venezuela hasta que tú lo echas en el tanque de tu vehículo eso en todas las áreas gasoil gas natural gasolina gasolina premium gas licuado de petróleo para familias y para vehículos RC2 en todas eso es un cártel en que el consumidor y el Estado son los grandes perjuicios el Estado por los impuestos y el consumidor porque casi nadie recibe lo que está pagando por su combustible de eso se va a hablar en el futuro hoy es imposible imposible señores el doctor Castaños hace un pronunciamiento interesantísimo con respecto a la posibilidad de que el doctor Moscoso Segarra se inhiba en el caso de Feli Bautista en el día de hoy si se inhibe dice Castaños que hay que buscar un juez que no que sea de carrera porque Castaños no habló cuando Leonel estaba nombrando a los jueces y Finjo pidió que los jueces sean de carrera y ahora que hay un problema que el propio doctor Castaños que yo no había notado eso y que yo quiero felicitarlo y que dice que el problema que estamos viviendo es un problema entre iguales es un litigio entre todos los miembros de un partido mira el fiscal de la capital PLD el procurador PLD Feli Bautista PLD Víctor Díaz Rúa PLD y el juez Mocoso Segarra PLD y Mariano Germán cerca del PLD señores digo tiene dos hermanos en el PLD y él fue el profesor de Leonel y ha sido funcionario también y fue de Indotel ¿verdad? entonces eso es gravísimo yo creo que vamos a tener que hacer una justicia ad hoc ¿tú sabes lo que es ad hoc? ad hoc adjunta o actuando parcialmente y tú ah no dice Dícemo Corro yo renuncié en el año tal cuando me nombraron fiscal no es suficiente va a haber problemas ¿está bien? las recusaciones va a haber problemas señores los siete jinetes del apocalipsis hoy aumentaron originalmente eran cuatro los cuatro no no son cuatro jinetes que tiene el hambre la peste la bestia y la muerte exacto el hambre la peste la bestia y la muerte la participación ciudadana el Conev la iglesia y ahora el Banco Central dígame a ver el Conev apoya al procurador participación ciudadana apoya al procurador la iglesia y los obispos apoyan al procurador y ahora se suma el gobernador del Banco Central no apoyar al procurador no a darle el tablazo de final a ese grupo lo han deshojado como aquel cuento del trébol me quiere no me quiere me quiere no me quiere entonces esa gente que ya había recibido porque hay otros cuatro jinetes por eso te dije siete del apocalipsis que son Domínguez Brito Berenice Temístocles Montaz y ahora Héctor Valdés pues mira lo que ha pasado el Banco Central emitió una página diciendo nueva familia de billetes de el 2014 todo el mundo dice que necesidad había de poner en circulación nuevos billetes cuál era la prisa pues resulta que los que obtuvieron riqueza en el gobierno de déjame eso ahí puesto ese los que obtuvieron riqueza en el gobierno de Leonel Fernández pues invirtieron sacaron algún dinerito fuera construyeron obras compraron colorín colorado ¿verdad? hicieron muchísimas cositas pero también pusieron dinero en banco algunos por si acaso cogieron una cantidad y la pusieron en una caja de zapatos pero para que no hagan mucho espacio cogieron estos dos billetes estos dos billetes que son los de mayor denominación el billete de dos mil y el billete que hacen menos bulto como dice el vulgo y lo han guardado pues el prócer don Héctor Valdés además de el problema que tenía aquí a un leonel ahora le cambió los billetes y esa gente van a tener que sacar los billetes de la caja e ir a los bancos a cambiarlo por estos nuevos billetes que son estos billetes los nuevos pero le hizo otra cosa peor y es que todavía no le ha puesto en circulación los dos más grandes ahora lo que puso fueron estos tres 50 200 100 y 500 que hacen demasiado bulto y ahora resulta que lo va a dejar para último porque yo fui a comprar los especímenes solo que un especímenes que la muestra la muestra que tiene un hoyito que tiene un agujero lo anulan y me dijeron que todavía el de mil y el de dos mil no están en circulación felicito al gobernador por ese acto patriótico eso le va a ocasionar un ingreso al estado y una recuperación o sea usted cree que con todos esos cuartos de la billete viejo que salgan de la caja de zapatos para ser cambiado por nuevo va a aumentar por lo menos el circulante no va a resolverse todo porque generalmente ese dinero es un seguro no es verdad que uno que yo conozco que solo en el progreso tiene dos mil millones de pesos solo en el progreso tiene dos mil millones imagínate cuando tiene que tener la caja de zapatos entonces ahí tú tienes no y eso resuelve un poquito la incógnita que yo tenía que le preguntaba a los otros días porque si tienen tanto dinero guardado entonces en qué en qué inversión lo habrían puesto y si usted dice que está en una caja de zapatos eso está trayendo como consecuencia de esto se va a hablar mucho señores hoy tenemos energía TV pero hoy se va a hablar mucho de esto a pesar de que el lenguaje que están usando la gente de Lionel porque realmente ese es un grupo que tenía asegurada el financiamiento de la campaña electoral y no necesitaba a los ricos de aquí pero ahora mismo le han ubicado todos sus bienes y lo último que ha hecho Valdés es cambiarle el billete tú no te estás dando cuenta de lo que está pasando ya me di cuenta es una situación extremadamente difícil ya me di cuenta de lo que sucedió ¿no entiendes? entonces resulta que y si no lo sacan pronto van a quedar caducos esos billetes eso pasó cuando Trujillo ya nosotros vivimos eso yo no sabía que había pasado el Consejo de Estado cambió y le dio tiempo ellos dan un tiempo se le advierte a los bancos es a los bancos que se le dice no se le dice se le advierte a los bancos y al público en general que las denominaciones que están circulando dejarán de circular dentro de tres meses o dentro de seis meses dejarán de tener fuerza liberatoria para el pago de obligaciones que se le invita a pasar por los bancos a cambiar sus billetes pero hay gente que no tiene explicación o tener que hacer un operativo de empezar a cambiar billetes de dos mil poco a poco ¿verdad? sí pero eso se reflejaría en una disminución del menudo oye hay problema ahí va a haber problema porque lo están poniendo contra la desde que tú le digas a la muchacha de servicio ve y cámbiame eso ya hay problema está bien además bueno le dicen judas les dicen traidores y les dicen malagradecidos a los jinetes del apocalipsis porque hay personas que entienden que si yo fui que te puse yo soy yo tengo que ser cómplice y yo creo que eso es discutible no es así no es así hay cosas que tú puedes ayudar pero hay cosas que no se pueden ocultar como digo la señora que limpia la casa puede echar una basurita debajo de la de la alfombra pero no puede meter debajo de la alfombra 50 cácara de plátano o le pasa como una señora que yo conozco que la tiraba por el sumidero hasta que el sumidero se tapó y subió todo para arriba entonces qué hay que hacer eso es contra leonel si es contra leonel pero por qué leonel le exige que a ese muchacho le demos todo el apoyo bajo qué predicamento leonel le puede y lo peor es que ahora un espíritu triunfalista le vamos a ganar como quiera nada más faltan que él entre dentro de una lista los tucanos no se ha querido hablar por los senadores porque embarraron más gente pero señores hay una cantidad de sorpresas que hay aquí que nosotros esperamos que en este año que se inicia en dos meses ¿verdad? nosotros vamos a cuáles son las sorpresas tú vas a tener que Feli Bautista va a ser candidato vicepresidencial de Danilo de Leonel no Feli sí Feli porque al ritmo que vamos van a trancar a Domínguez esa es otra sorpresa van a trancar a Domínguez Brito por traidor lo van a destituir pero que eso le creerá un escándalo que le haría más daño pero te estoy diciendo vamos a lo absurdo ¿cuáles son las cosas absurdas que pueden pasar? que tranquen a Domínguez Brito que tranquen no que lo voten porque a Fran Carlos le va a ser más difícil pero también están revisando la comida de las cárceles hay gente trabajando porque como él es que administra la comida de los presos hay gente que está trabajando en eso y en el lavado también en el dinero que en el porcentaje que usa la procuraduría están haciendo todo lo posible ahora no va a quedar bien el asunto pero es posible y que Félix sea candidato vicepresidencial de Leónel Fernández porque es el genio de la estrategia otra cosa la reelección puede ser cierta es una posibilidad es una posibilidad es una posibilidad Hipólito si es candidato del PPH puede llegar a ser presidente del PRM es lo mismo es lo mismo puede llegar a ser presidente si puede llegar si está en la boleta si si está en la boleta o si porque todo es posible bueno y como él anda diciendo que tiene dos millones de votos te voy a repetir cosas absurdas que pueden ocurrir para que no no te sientas cuando reelección puede ser puede ser Hipólito presidente puede ser puede ser tú crees que puede ser que Miguel que Miguel Vargas llame a Luis Abinader le diga mira vamos como en broma Hipólito él te está cogiendo de Mojigangate tú quieres la presidencia pero puede ser eso si puede ser puede ser que Minuta Vares sea candidata del PRD a la presidencia de la república si a Miguel se pone muy chiquito también puede ser ya se reunieron puede ser que voten a Berenice también si se ponen locos puede que España pida la confiscación de los bienes de los políticos españoles que están aquí igual que a Tiemar tiene muchas posibilidades tiene posibilidades puede ser que lo que estamos diciendo ahí que aquí para entrar al país es un señor que se pone nervioso cuando oye este programa y solamente llama a la hora que nosotros hablamos si ese mismo ese señor que parece que está mal de la cabeza el problema es porque no tenemos la ubicu ¿dónde la ubicuidad? tenemos que todo el que diga que es haitiano si tú eres extranjero tienes que venir con pasaporte entrar por el país ver si tiene visa pero si tú eres haitiano lo único que hace es caminar para acá y ya su problema está resuelto y ya ¿tú crees que Kirino puede ser senador por el PPH en Elías Piña? y ya está está suelto está reintegrado y Figueroa puede ser embajador ante las Naciones Unidas eso sería un poquito más difícil pero señores es imposible mira ya este que terminen el sí terminamos ya señores hay muchas cosas que hay que esperar a ver si ocurren vamos a decir una última en la noche del domingo una guagua con 18 nacionales del vecino país sin documentos en un vehículo financiado por una ONG chocó a una ciudadana dominicana su vehículo nuevo y ella ahora no tiene a donde reclamar soltaron a los pasajeros porque no tuvieron la culpa el chofer no tenía licencia ni tenía pasaporte ni tenía cédula ni tenía migración pero si lo llevaban preso era un acto de racismo lo llevaron a MED pero fueron las ONG y lo sacaron porque son ciudadanos de primer orden la señora ahora tiene su guagua abollada y no sabe dónde reclamar eso es lo que está pasando en este país no hay nada que hacer vamos pues a hacer una pausa no hay nada ¡Gracias!